hola amigos de youtube hoy voy a hacer una clase en donde vamos a despejar las ecuaciones de engranajes helicoidales una serie de vídeos esperamos que les sirva a todos aquellos que están estudiando que trabajan en maquinado ahora porque hago este despeje porque en algunos libros no aparece si las encuentran en otros libros pueden encontrarse con la situación de que no tienen acceso a los libros pueden encontrarse con la situación de que en el taller no tengan acceso a la tecnología y no puedan buscarla en internet porque la mayoría de estas en las originales las encuentran en algunos textos como el casilla pero despejadas no las encuentran ahora si quisieran saber cómo cómo llegar al despeje pues entonces para eso vamos a hacer esta clase vamos a despejar vamos a partir del diámetro exterior vamos a despejar el módulo vamos a despejar zeta y en el caso de engranajes helicoidal vamos a despejar el ángulo el ángulo que es muy importante calcular el ángulo cuando no nos dan el ángulo bien bien vamos a partir de la ecuación original que es diámetro exterior va a ser igual al módulo esto va a estar de la siguiente manera zeta dividido entre coseno del ángulo más 2 esta es la ecuación que nosotros tenemos entonces ahorita vamos a partir de una situación específica que no tenemos módulo y vamos a despejar módulo volvemos a las situaciones matemáticas de poder cambiar de posición los términos de una ecuación tomando en cuenta las propiedades de las ecuaciones de igualdad de matemáticas y ecuaciones matemáticas voy a comenzar con la propiedad simetría cambiando de posición el miembro derecho hacia la izquierda y el izquierdo hacia el derecho esto no hago nada más que cambiarlo de posición en este caso vamos a obtener el coseno del módulo entre zeta entre coseno debe del ángulo más 2 igual al diámetro exterior ahora vamos a comenzar moviendo de posiciones los términos en este caso como es el módulo el que yo quiero dejar al lado izquierdo porque es la variable que desconozco voy a agarrar todo este vídeo binomio porque está entre paréntesis y lo voy a mover todo de una sola vez me salió fácil esto módulo entonces va a ser igual el diámetro exterior que es el valor que ya tenemos acá ante la igualdad al lado de derecho y todo lo que está al lado izquierdo en este binomio que está acá lo vamos a pasar al otro lado al trasladarlo al otro lado como aquí estás está siendo multiplicado por la variable módulo que ya lo hemos separado de módulo todo esto pasa a dividir entonces vamos a obtener la siguiente ecuación z entre coseno del ángulo beta más 2 esta es la ecuación que tenemos acá ahora vamos a proceder a verificar que esta ecuación resulte una igualdad o una identidad matemática verificable o sea verdadera entonces para verificar la la ecuación despejada vamos a partir de estos datos que te que tenemos aquí de un ejercicio ya elaborado entonces y el ángulo vamos a ver este ejercicio elaborado lo voy a hacer sólo para comprobar de que la ecuación está buena el diámetro exterior es 81.15 el módulo es 2.5 número de dientes que voy a utilizar es 30 y el ángulo es 10 grados todos esos valores los voy a sustituir en esta ecuación entonces vamos a partir haciéndolo acá arriba para que tengamos más espacio a la cámara entonces módulo va a ser igual si tuvimos el diámetro exterior que es 81.15 esto lo vamos a dividir en 3 z que es 30 entre el coseno del ángulo que son 10 grados más 2 módulo va a ser igual entonces a los 81 que no ha tenido ningún cambio 81.5 entre el coseno del ángulo el ángulo coseno de 10 grados igual a 98 48 acá es recomendable utilizar 4 decimales entonces 0.9848 y esto le sumamos 2 entonces si efectuamos toda esta operación 30 en dividido entre 0.9848 más un 2 tenemos un error pero eso vamos a ver que tecla presione mal 30 entre 0.9848 ahí está más 2 no sé que tecla que tecla presionado mal entonces ahora tenemos que el módulo va a ser igual a 81.15 dividido entre 32.46 entonces ahora hacemos esta división 81.15 entre 32.46 entre 32.46 igual a 2.5 igual a 2.5 el resultado es 2.5 igual verdad como les decía este es un ejercicio que ya nosotros hemos elaborado aquí estamos verificando y comprobando que la ecuación está correcta el despeje está correcto entonces de ecuación ahora pasó a una identidad matemática ya comprobada y verificada diciendo que la ecuación es una ecuación verdadera